bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hola amigos hola hola hoy estamos aquí con los pollitos que están en tratamiento se recuerdan que estos pollitos le dimos cebolla también le dimos ajo y hoy estamos por acá con un nuevo remedio como ustedes acá están observando es biodomicín super no nada más nos da 10 gramos un dólar y medio un dólar y medio es lo que está valiendo este remedio que ya les toca a los pollitos como les dije estamos combatiendo de todas las formas posibles para poder solucionar el problema de su gripe porque les ha agarrado gripe amigos les pondré un poco en contexto ya ya los pollitos llevan acá un mes en este gallinero acá en este espacio la lluvia no ha ingresado así que por esa parte por ese punto perfecto amigos saben qué es lo que ha pasado sabes qué es lo que pasa acá los pollitos es que a los pollitos como lo hemos comprado de un mes de vida ya grandecitos emplumaditos nosotros queriendo que se acoplen acá bien hemos comprado ya emplumaditos para que no se enfermen no y lo que no hemos sabido nosotros y lo que recién ahorita también he aprendido es que esos pollitos como tienen un mes de vida y en su en el primer mes de vida hasta el día que lo hemos comprado lo han criado en foquitos o sea que había un foco colgado ahí para que caliente a todos los pollos incluso había más de un poco no había algo de tres focos y eso menos que lo que pasa es que a los pollos de noche a la mañana le hemos traído acá que lo que estaba de lo que estaba con poquito de lo que prácticamente los pollos estaban en un ambiente caliente cerrado al al día siguiente al día siguiente los pollos aparecieron aquí miren justamente eso es lo que me doy no que los pollitos como estaban aclimatados a otro lugar es que se han llegado a enfermar y ahorita amigos le hemos dado pastillas le hemos dado este antibióticos vacunas le hemos dado ajo de manera casera cebolla y hoy día le estamos dando bio y sin yo creo que gracias a todo el tratamiento que hemos estado dando los pollitos no se han llegado a morir por más que tengan gripe les ayuda a combatir no justamente esto es un nuevo remedio y hoy le vamos a dar amigos esta vez no es vía vacuna no es con un remedio para vacunar esta vez es vía suavita vía oral van a tomar normal en su agua ahorita ya lo vamos a preparar y vamos a ver de qué colores no esto es para el resfriado y también ayuda bastante lo que viene a ser el agrimeo de la vista y hay pollitos que están agrimeando con inicios de coriza entonces a eso es lo que vamos a combatir no que la coriza la coriza es cuando malogran en la vista cuando se pierde la vista y justamente los pollitos hay unos cuantos pollitos que tienen un poquito que tiene ya como que hinchadito el ojo miren por acá tengo ayer les mostré no también vacuna el pollito ahí esta vez miren su ojito está lastimado y justamente a eso lo que me voy con el tratamiento de todos modos es que están comiendo fíjense y y y a pesar de que los pollitos están con gripe están comiendo no justamente eso es lo que les ayuda a que ellos todavía están vivos porque si un poquito estaría enfermo no se trataría el pollito prácticamente no llegaría a comer y como el pollito no llega no llega a comer tendría el buche vacío tendría el buche bien sin nada de alimento y que lo que va a pasar acá es que los pollitos rápidamente se van a llegar a morir y es uno de los que más me gusta que justamente la raza criolla que aguantan nuevas enfermedades y se den cuenta como los pollitos criollos a pesar de estar con la gripe con el agrimio de sus ojos como y aguantan a este tipo de enfermedades por eso yo les recomiendo bastante que la gran mayoría de los vídeos les he recomendado este tipo de gallinas para que se animen a criar y si ahorita se dan cuenta vamos a agarrar aún a un pollito miren el buche que tiene tiene acá como una piedra y todas las aves están así amigos miren acá otro entonces ahora lo que vamos a hacer es pues ponerle ya el remedio miren qué color es el remedio vamos a poner su agua hemos comprado dos sobres y ahorita uno de los sobres le hemos llenado acá prácticamente es transparente si se dan cuenta este agua ya está con este remedio hemos comprado dos sobrecitos para hoy y para mañana no y ya lo de hoy le estamos dando ya están empezando a tomar y esperemos que le haga bien la verdad nunca he utilizado este producto hoy en el lugar donde siempre compramos alimento hoy en el lugar donde siempre vamos por los remedios nos han recomendado esto ya que anteriormente hemos comprado los en lo mismo no las vacunas y todo eso y no hacía mucho efecto esperemos que este de acá más que se recupere porque un ojo lo tiene perfectamente bien y el otro ojito lo tiene mal logrado no entonces también espero que les ayude bastante ya el mañana pasando mañana sabremos si le hice efecto o no eso ya lo veremos más adelante pero ahorita lo importante es que están tomando su agua y están comiendo como ustedes aquí lo están viendo así que amigos ya saben cuando tienen pollitos enfermos hay que tratarlos hay que medicarlos y otra cosita más es que les recomiendo es que no dejen que los pollos se enfermen ahorita de verdad nos ha hecho bastante gasto sus pollos y a veces creo que analizando ya va a haber un punto donde no nos va a salir la cuenta a criar a los pollitos porque prácticamente nos están haciendo muchos gastos en las vacunas en los antibióticos en las vitaminas en las pastillas en las jeringas y etcétera menos en todo lo que estamos gastando en medicamentos así que lo mejor para que no les pase eso es que eviten que sus aves se enfermen cubriéndole más que todo se da por el frío entonces hay que evitar que los pollitos están expuestos a temperaturas bajas así que amigos me despido no olviden suscribirse chau chau